Llegué hasta aquí, dejándote a su foro, que no hay yo Morré en las vellas, no me seguirás, mi perdón Llegué hasta aquí, dejándote a su foro, que no hay yo Morré en las vellas, no me seguirás, mi perdón Llegué hasta aquí, dejándote a su foro, que no hay yo Morré en las vellas, no me seguirás, en las vellas Te sigo en las vellas, no me seguirás, mi perdón El río que alguna ya escurrió bajo tus pies El árbol donde yo te prometí hacerte bien ya no está sabré que hay un desierto entre los dos ya no hay lugar para un final El río que alguna ya escurrió y no hay lugar para un final El río que alguna ya escurrió decidirás en nuestras caras ya no hay lugar para un final El río que alguna ya escurrió el río que alguna ya escurrió y no hay lugar para un final y no hay lugar para un final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!